Un total de 12.000 a 15.000 obreros afiliados pertenecientes a 30 sindicatos locales se encuentran a la espera de la formalización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México para afiliarse a esta nueva agrupación debido a las irregularidades cometidas por líderes Isidro Santamarina Casanova al frente de la CTM, que solo ha velado por sus intereses personales y no de los obreros. Un nuevo sindicalismo al cual le vamos a inyectar el estilo que trae, que es muy democrático, que es muy activo y con el estilo que traemos también nosotros. Es regularizarse jurídicamente, hay muchas organizaciones que existen de hecho pero no de derecho, que quiere decir esto, que no se han constituido legalmente, esa es una de las prioridades, capacitación a los líderes, capacitación a la gente para que presta servicios y el área de educación. El próximo dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, Rafael Beltrán Chim destacó que existe una desbandada de setemistas y dijo que miles de obreros que están afiliados a la Confederación de Trabajadores de México han renunciado a este gremio sindical debido al saqueo de cuotas y otros actos de corrupción e ilegalidad que ha cometido el eterno secretario general Isidro Santamarina Casanova. En unos días más estaremos tomando protestas y todo va como está yendo, va a la redundancia, tomaremos protesta como dirigente estatal de la CATEM en Quintana Roo. No es un sindicato más, quiero aclarar, es un sindicato que se viene a sumar a los que ya existen, de hecho existe la CATEM aquí en Quintana Roo, lo vamos a reforzar. Añadió que los abusos cometidos por pseudo líderes ha generado un malestar entre los obreros por lo que una vez conformada la agrupación señaló que en total se estima sean más de 20.000 obreros que se sumen a la CATEM una vez consolidada la agrupación en abril de 2017. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.